La próxima estación, El Llano El Llano Próxima estación, Franklin, combinación a línea 6. Franklin, combinación a línea 6. La próxima estación, Franklin, combinación a línea 6. La próxima estación, Los Héroes, combinación a línea 1. Para un viaje seguro, utilice siempre pasamanos o manillas. Los Héroes. 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 Se inicia el cierre de puertas. Próxima estación, Patronato. Patronato. Patronato.